Un importante anuncio efectuó el Ceremi de Educación Francisco Prieto en el Jardín Infantil Caracolito de la población Jorge Inostrosa sobre el presupuesto educacional para el año 2015, donde se dispuso 7,6 billones de pesos para el proyecto de presupuesto del Ministerio de Educación, lo que representa un aumento del 10,2% en relación al año 2014. A la actividad también asistió la directora regional de Integra, Jocelyn Sangüesa, quien destacó este aporte de aumento de cobertura de sala cuna y de jardines infantiles de la región. Destacar los 300.000 millones que la presidenta está colocando para lo que tiene que ver con aumentos de cobertura de sala cuna y de jardines infantiles. En la región, el grupo Meta, liderado por Junji, acompañado por Integra, los dos somos parte de la política pública y hacemos carnes el mandato presidencial para de aquí al 2018 generar estas 75 salas cuna de la región, ya que tenemos una necesidad importante de atención de salas cuna en todas las comunidades y en todas las localidades de la región. Por su parte, el director de Junji, Juan Pedro Rocavado, valoró el trabajo del municipio local para la focalización de los terrenos y ampliación de la cobertura con el levantamiento de 75 salas cunas. Y los municipios que han sido tremendamente importantes en la focalización de los terrenos para la ampliación de la cobertura en esta meta presidencial establecida por la presidenta Michelle Bachelet. 75 salas cunas son las que tenemos que levantar de aquí al término de su mandato en la región. Y básicamente para establecer la universalidad en la calidad de la educación, donde se marca la diferencia en una transformación de la sociedad en la educación inicial. Lo preparamos con mucho cariño para recibir hoy día a estas autoridades y que vean un poco cómo se hace vida la parte pedagógica en las salas cunas. Anteriormente, muchos años atrás, se pensaban que las salas cunas eran solamente asistenciales. Y ahora, obviamente, con el gobierno actual, sobre todo, se hace... predomina, obviamente, de que hay una parte pedagógica y una parte de calidad muy importante. Por último, las autoridades regionales destacaron este importante incremento que potenciará de sobremanera la educación inicial, debido a que esta es la base para un buen desempeño escolar.